¡Es una bichillal! ¡Le gusta montarse en los banchis y chillal! ¡Ey! ¡Qué pachakin! ¡Otro vídeo reacción! ¿Cómo está reaccionada? Ya tú sabes si ha de cero Poquito a poquito, ya sabéis, ¿eh? Ya sabéis, es que lo que toca Poquito a poquito ¿Por qué? ¡Ah! Por Sony, Copyright Music Entertainment Pero bueno, lo normal Venga Ay, ya me acuerdo de esta Ya me acuerdo de la del rimiche Ahí Ay, la espalda que me duele Es que me levanta a las ocho ¡Ay! ¡Qué dolor de espalda de trabajar! Lo tengo a tope, ¿eh? todo el que nos escucha bebé respira y se escucha cabrón te escucha el pulmón en verdad es que lo sigo diciendo os habéis dado cuenta cuando 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 he dicho cuando cantan hacen movimientos que no sean muy cansados para poder entonar y bailar bien es que es súper difícil y luego hay gente que hace así y sigue cantando perfectamente posible tío dale revísalo revísame el cel si tú quieres que tú estás desconfiando de mí un par de confianza con lo que yo te he querido vaya 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 wattpad me estoy metiendo en mi cabeza cuántas veces se ha cambiado de ropa hay mi ojo esa parte ha molado mucho el tío mirando así moviéndose así todos detrás ahí agarrándole del hombro eso ha quedado muy bonito es que que va a hacer que va a hacer joel uy por qué lo llamo joel que va a hacer un solo chiquito como solista es que no sé qué ritmos va que va a hacer reggaeton va a hacer esto pero solo yo le voy a hacer otras cosas que se vaya un poco del flow sin seo que está guay pero bueno para innovar un poco que se meta a hacer reggaeton y rhythm and blues y hip hop que se meta a hacer esas cositas en inglés y en español no la teme revísame el cel si tú quieres y que no la debe por cierto me he dado cuenta que cada vez que canto o sea yo lo estoy cantando a la vez que la canción pero el programa que utilizo para grabar las reacciones lo atrasa medio segundo un segundo entonces ellos dicen aunque yo la debe y yo al segundo y quedo como subnormal pero bueno no pasa nada estoy feliz este estribillo es o sea muy catchy dime gracias si estamos encerradas estamos aquí la mari la juana la pili viendo el stream en toda llorando y hasta aquí ya tú sabes que toca de cero porque a tan fácil ya hemos reaccionado chavales toca de cero vamos a ello soy el único que piensa que el escenario se lo podían haber currado un poco más no ellos eh la producción y todo lo veo en un escenario tan simple que no sé como que no sé muy soso esta es muy buena esta canción es esta es otra canción de mi top 5 yo creo esta canción es muy buena es que no hemos reaccionado tantas cosas ¿se acuerdan que reaccionamos a esta en...? ¿dónde era? en este sitio que se hacía en directo ¿cómo se llamaba? no me acuerdo no me acuerdo qué calor vale ahora empieza eh ahora empieza pero es que tengo que parar por estas rositas me he dado cuenta de que con la gorra y el pelo porque Prince Royce chiquito tiene un pelo gordo no es un pelo finito como el mío el mío es... yo tengo el pelo muy, muy, muy fino tiene un calor en el cabello pfff qué cuñazo no veo por este ojo literalmente veo borroso qué bien lo hace qué bien se nota poco que es mi favorito se nota poco desde el principio se notaba poco que era mi favorito con nosotros familia si, si voy a ir y de ser rompes besamos otro chance en un amor dos mejor dejemos la estupidez que el amor llega solo qué base, qué base es que esta canción tenía que haber sido número uno en los fucking billboard pero no porque la gente no le gustan las boybars no lo entiendo dejemos los estos que los amores solo llegan una vez el amor solo llega una vez o no o no o llega más veces eh a lo mejor llega más veces dejemos eso ya que es una tontería yo olvido todos los temores y no llores malas mías, malas mías yo soy el tuyo mami y tú eres la mía dejemos eso ya que es una porquería yo olvido todos los temores soy yo la parte o la parte de Rick en directo queda mucho mejor encima con el bailecito de subir la pierna yo creo que ha quedado mucho mejor no lo va a hacer porque se le está cayendo el mic lo tiene que que sujetar al pobre ponme el puño, hombre venga, puño puño, puño ha hecho esto se me olvidaba que cambiaban al inglés se me ha olvidado completamente que ha dicho no sé qué de Perines ¿por qué de Perines? ¿for qué de World? ¿qué? ¿cómo? ¿a qué hora visteis esto vosotros? porque de España esto no me acuerdo sé que fue un día que yo no podía racionar porque había muchas cosas pero esto claro, es que depende del país a lo mejor os despertasteis, os pusisteis esto y a la bailar a las 9 de la mañana, ¿sabes? o sea, básicamente que el amor viene una vez de cero empezamos otra chance nos damos cuidado chavales con dar chances si es tóxico no dais chances que yo comprendo que a veces es difícil es que él me quiere o ella me quiere dais otra chance y lo jodéis más bueno, lo joden ellos más no es vuestra culpa y nada, eso el consejito del día sudad de la gente que es muy satisfactorio sudar de alguien en plan haz lo que quieras, venga hazme el puñito o te doy dislike te imagina la pobre por cierto shout out to Sandra Camacho por sacar las canciones en individuales Sandra Camacho Sandra Camacho toma, toma shout out Sandra Camacho spam, spam, spam gracias por hacerlo venga el puñito que por cierto me he dado cuenta de que esto yo dije en la primera parte que esto era pagando que no que esto era gratuito entonces digo yo porque sigue esto si esto es pagando porque no lo retiran porque era gratuito empezamos esta canción del 1 al 100 que en que posición la ponéis de vuestras favoritas yo creo que es que 2, 5 no se las 6, 7 por ahí yo creo que la pongo chavales espero que os haya gustado ya sabéis es que bueno esto aprovechadlo porque son yo creo que me queda una semana de bueno ya veré lo que hago no sé cuánto me queda de hacer doble vídeo de Ciencio los miércoles no quedará mucho a ver si no encuentro nada pues si vas a salir pero que hay muchas cosas que reaccionar el próximo semana toca 5 highlight honey boo brindis palabras a Joel despedida de Joel saludos y despedida cuantas despedidas no joder vamos que toca puf toca va a ser largo olvido porque dura va a ser largo olvido el último lo hago largo más largo así que nada y ya reaccionaremos la próxima pues yo que sé reaccionaremos a ver a beso que buena beso a beso a lo dejaría todo luego a solo importas tú por amarte así mis ojos llenan por ti son muchas eh si no queréis que reaccione a todas me lo decís hasta venga nos vemos comentario like para el algoritmo suscríbase me sigo por aquí like todo le quiero besitos